No, estamos preparándonos bien, venimos metiendo tres turnos por día, en preparación física, corriendo todos los días 12 kilómetros más o menos, después venimos acá al gimnasio a hacer táctica técnica con Ricardo Monte y creo yo que vamos a llegar muy bien, estamos haciendo sacrificio de cerrar la boca porque bajamos a la otra categoría, a mediano, así que creo yo que nos vamos a sentir mejor, nos vamos a sentir más fuerte y no nos van a tocar rivales tan grandes como nos vienen tocando, a ellos, ellos van a sentir muchísimo más la mano porque yo vengo de otra categoría, asimilo creo que mejor los golpes que ellos, voy a golpear más fuerte que ellos porque yo ya estoy como asentado en la categoría supermediano y bajar a los 72 kilos creo que es una ventaja. No, ahora estamos bárbaros, venimos bien, nos sentimos bien, el tema es cuando ya se vaya acercando a la pelea y empecemos a cortar peso, ahí es donde vamos a sentir el cambio. Y lo que más me cuesta es la parte de la dieta, eso es complicado, pero no, lo vamos llevando bastante, bastante bien, después bueno, el entrenar creo que ya se me hizo un hábito, venimos todos los días ya a ponerle si yo no entreno un día, un sábado o un domingo, es como que me falta algo, sí o sí tengo que salir a correr, a pegarle un rato a la bolsa, sí o sí algo tengo que hacer. Así que ya creo que es parte de nuestra vida. Bueno y ahora cambio de lugar de entrenamiento, hace poco ya se están amoldando. Sí, sí, acá estamos, nos sentimos como en casa porque el boceo es esto, yo vivo acá muy cerca así que me quedan dos pasos y en verdad muy cómodo, nos atendieron muy bien de acá de la Asociación de Fomento, así que muy contento.